Ya me tiene en Facebook y me escucha en Youtube Usa mi actitud, me pichan en club Me sigue en Instagram, tira like a fool Usa mi actitud, me pichan en club Ya me tiene en Facebook y me escucha en Youtube Usa mi actitud, me pichan en club Me sigue en Instagram, tira like a fool Usa mi actitud, me pichan en club Esta puta se ve a celo, no sigue las rules Te gusta el caramelo, el chanestra be Me dice vámonos lejos y arranqué ese vlog Yo sé que no quiere novio, que no quiere amor Me dice nigga dale vámonos, yo no quiero a nadie Yo te quiero a vos, sigo haciendo money como puedo amor Va mucho eso que te gusta el descontrol Dale mover hasta que salga el flow Muchos hay muchos pero vos 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 Quiero ser jarabe pa' calmar mi to' Party Nena tengo money Con el team manejando como en un rally Ice Ice Sorry Chari 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 Mali Sumo blondes Todo el tiempo Zorras That's mi hobby Tengo a tu joven que me siga hasta por Instagram Ella lo haces Ella lo hace hasta que pego tu cámara blen Tengo diez copas de chando Un rosado Con tu joven ma be Estoy acostado Ya me tiene en Facebook y me escucha en Youtube Johnnyude Johnnyude osta mi actitud Me psianic小 Me sigue en Instagram Tira like a fool Y9 Chitano Apenas subo una foto ya hace el primer like No la etiqueto nada, está suscrita a mi canal Mata por mí, me manda una foto con mi nombre escrito ahí Ella me tira un beso si me ve por ahí Track Queen, Cadillac, como Cadillac Se arrancha y la pistea como Cadillac No pelea por la, la tengo atrás Troca por mí, pide por el trust, no le importa el cash Lo que ella quiere es conmigo nomás Si llamo nunca me hace verata Tengo segundos, fíjame, Tramcao Ella me tiene en Facebook y me escucha en Youtube Usa mi actitud, me ficha en el club Me sigue en Instagram, tira like a fool Ella me conoce del juego Ella me tiene en Facebook y me escucha en Youtube Usa mi actitud, me ficha en el club Purchase your tracks today ¡Mamá, mamá! Tarda como la de Ring